Dos heridos y afectaciones materiales generó un sismo de 6,5 grados sentido la noche del jueves en varias provincias de nuestro país. El epicentro del movimiento telúrico fue en el cantón Kumandá, en Chimborazo. Las autoridades reaccionaron para atender las llamadas de emergencia. Además, se suspendieron las clases en las zonas cercanas al punto del temblor. TELÚRICA Eran las 21 horas y 12 minutos de este jueves cuando la tierra empezó a temblar en Ecuador. El reporte del Instituto Geofísico confirmó que el evento telúrico tuvo una magnitud de 6,5 grados en la escala de Richter, a una profundidad de 82,5 kilómetros a 6,2 kilómetros del cantón Kumandá, en la provincia de Chimborazo. A través de redes sociales se conoció también con videos de que el sismo fue sentido en varios sectores del país, provocando pánico en algunos casos. El Comité de Emergencias de Kumandá se instaló para que las autoridades evalúen los daños. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó de dos heridos, uno por una fractura y el otro que resultó lastimado luego de que su auto cayera a un río. Ambos recibieron atención médica. Además, el reporte preliminar presentado por la secretaria Alexandra Ocles indicó que 19 viviendas de Chunchi se encuentran afectadas a causa del temblor, mientras que en Alausí dos hospitales registran afectaciones menores y existen daños leves en dos centros educativos, una iglesia y un hotel. Acciones de atención ciudadana implementadas han sido el traslado de 16 familias a alojamientos temporales con familias de acogida, hasta verificar el estado de las viviendas afectadas. En el sector Alausí-Chunchi, dos tramos de estas vías fueron afectados parcialmente por deslizamientos de tierra, reportando también decaída de postes y afectaciones en el fluido eléctrico. Por otra parte, las autoridades educativas decretaron suspensión de clases en las provincias de Chimborazo y Bolívar, por su cercanía al epicentro. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.